Seguramente cuando escuchas hablar de Feng Shui, piensas en móviles, piensas en el rincón de la pobreza, o también puedes llegar a pensar en que todas las plantas son buenas para la prosperidad. Pues nada más errado que eso. La esquina de la riqueza, la famosísima esquina de la riqueza, en realidad no existe. Es un mito que fue inventado por Lin Jung, que fue prácticamente el creador del famoso método de las formas, que no es otra cosa más que un método muy comercial de Feng Shui, que no te ayuda en absolutamente nada y te llena de objetos chinos y cosas baratas que no tienen nada que ver muchas veces con la decoración de tu hogar o de tu espacio y que te hace pensar que todo se lo puedes cargar a simples objetos, pensando que si te paras desde la puerta de tu casa y miras al fondo del lado izquierdo, ahí se encontrará el rincón de la prosperidad. ¿Existe realmente una zona de prosperidad en el Feng Shui? Sí, sí existe y es la zona del sureste. Se activa fácilmente de acuerdo a tu día, al elemento de tu día de nacimiento y es muy personal en cada uno de los casos. Por eso es muy importante que no se trate a la ligera, porque imagínate, colocar en el fondo del lado izquierdo, viendo desde tu puerta hacia adentro, podría llevarte a que estés activando zonas que no son nada favorables. Todos tenemos nueve sectores en casa. De esos nueve sectores, uno, que es el centro, es neutral. Los otros cuatro serán positivos y tendremos también cuatro que no son tan positivos o que le denominaremos negativos. Esto es con efecto de mantener un equilibrio energético. Así que ya lo sabes, la próxima vez que pienses en prosperidad, no pienses en esa famosa esquina, porque podría ser contraproducente para ti. Hablemos un poco de los Wind Shimes. Sí, estas campanillas de viento que son tan hermosas en muchas ocasiones y tan absolutamente nefastas en otras. Porque la campanilla de viento tiene que ver desde cómo sintoniza el sonido hasta el lugar donde lo coloques. No vayas pensando que en cualquier lugar donde coloques un móvil va a ser una zona para estimular la prosperidad. Debes tener mucha precaución, porque en primer lugar, los móviles que son efectivos son aquellos que tienen tres, seis o nueve tubos. En el caso de las curas de prosperidad, deberán de ser muy cuidadosas de checar si tu elemento es compatible con el metal, porque qué tal que fuera un elemento que se destruye a través del metal. Por ejemplo, pensemos en un elemento principal de la madera. Entonces, lejos de propiciar una prosperidad, estarías propiciando una energía completamente contraria y muy negativa. Así que la próxima vez que vayas a colocar un móvil de puerta, un móvil de techo o un móvil de ventana en tus espacios, asegúrate de ponerlo en el lugar indicado con una consulta para no errar ningún tipo de decisión. Y por último, platiquemos acerca de las plantas. Las plantas siempre van a tener una energía positiva. Son energía de madera y son muy buenas para atraer todo lo que necesites. Dicen por ahí. Ahora no te creas todo lo que te dicen. Las plantas en efecto son muy positivas porque estimulan la energía de la madera, pero las plantas su lugar principal deberá de ser el exterior. Tener un buen jardín o tener espacios verdes en el exterior de una casa o un negocio siempre será positivo. Pero si no tienes esto, podrías incluir algunas plantas en el interior. Claro que sí, claro que lo puedes hacer. Solamente ten cuidado de colocarlo en espacios que sean comunes, como la sala, el comedor, la cocina y alguna que otra ocasión en el baño. Nunca coloques plantas en tu recámara. Sobre todo, por la noche son negativas porque sueltan el famoso bióxido de carbono. Parte del proceso natural de una planta. Recuerda que para colocar plantas, estas tienen que ser suaves, tienen que ser de hojas flexibles y no deben llevar espinas. Todo aquello que sea rígido o que lastime podría tener un efecto contraproducente. Es súper importante que mantengas estos detalles a raya para siempre tener una buena energía positiva en tu entorno.